¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio y mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti nuevamente. No te olvides, por favor, de dar like, de suscribirte, de hacer un comentario. Bueno, todo lo que tú hagas a favor de los canales que tú te gusta consumir, que te gusta que te instruyes, ¿sí? Tú siempre agradeces, ser divino. Por favor, agradece porque las personas que estamos de este lado, estamos siempre trabajando siempre, siempre, siempre para hacer lo mejor para ti, ¿sí? Entonces, lo mínimo es, como yo les digo, ser agradecido por lo bueno y por lo malo, como siempre les digo, pero más que nada con lo que a ustedes les puede servir para instruirse. En el canal mío, por lo menos, estamos para, le cuento para los nuevos, es como una especie de tarot usado por una médium como una especie de herramienta, ¿sí? Por ahí no es un tarot común, ¿sí? A veces salimos con unas cosas, a veces salimos con otras, porque más que nada es pura canalización, ¿sí? A veces, a veces soy yo misma la más sorprendida, la más sorprendida con respecto a cómo se dan las lecturas, y me encanta porque aprendo conjuntamente con ustedes, ¿sí? Va campana, seres divinos, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo, siempre, aunque te parezca injusto, aunque te parezca que no te lo mereces, tú no sabes ser divino. La verdad que te lo digo y te lo digo de frente, tú sabes que yo no endulzo oídos para nada, te lo digo de frente. Yo me quejaba mucho de la injusticia que yo suponía que era mi vida, imagínense siendo muy atacada por espirituales de bajo astral, ¿sí? Toda la vida, toda la vida, mucho. Realmente mi vida fue un martirio, ¿sí? Y yo me quejaba y me quejaba y me quejaba y me quejaba y vivía en la quejolandia, vivía yo. Así que, por lo tanto, sé muy bien los procesos, ¿sí? Pero yo hubo una época que vivía en la quejolandia, me vivía quejando y diciéndole a Dios que era una injusticia, dado que yo no hacía mal a nadie, ¿sí? Que siempre hacía todo bien, que era una piscis con ascendente piscis y bla, 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 bla. Ahora, entonces un día se ve que mis entidades se cansaron de mi quejolandia y dada la capacidad que tengo de poder, digamos, andar en diferentes dimensiones, me llevaron así como que sin preámbulos, sin nada, me llevaron a ver unas cuantas vidas mías, un lapso de unas vidas mías. Sí, ahí yo me callé, dije, sí, tienen toda la razón, terminó la quejolandia, porque ustedes, seres divinos, no saben lo que ustedes hicieron en otras vidas pasadas, no tienen idea, entonces, calladitos, ¿sí? Calladitos es un consejo que le da aquí Macarena con la experiencia que tengo, que es bastante. Muy bien, va campana, seres divinos. Bueno, espero que les hayan disfrutado de estas cosas que les cuento. Energía para mis ardivinos, por favor. Yo no sé al final si les dije que el tarot es una herramienta que uso para canalizar más que nada. Así, a veces, a veces se canaliza en otros temas, a veces en algunos, y yo qué sé, esto es algo así. Muy bien, tenemos, tenemos un 5, el extraño. Esta carta habla de miedos, de ganas de salir al exterior, de ganas de, y el colgado, ¿sí? De la nueva visión. Es como que has estado con muchas ganas de hacer algo nuevo, o de, o de buscar una nueva perspectiva de vida, de pensamientos, o de hacer algo por alguien, ¿sí? Y estás ahí como en ese 4 de copas pensativo. Muy pensativo, pensativa, buscando la manera quizá para emprender algo nuevo. Estás como en un estado, hoy estás, ser divino, como tratando de conectar con lo que la vida te está hablando, ¿sí? Estás como, estás como recibiendo señales constantemente. Vamos a ver qué camino es que, que estás buscando, sea lo que sea que estás buscando, es un proceso muy saludable. Dos energías, futuro, por favor. Es un proceso muy, muy saludable. ¿Por qué? Porque veo calma. Veo que estás calmo, sereno, estás, algunos más que otros. Dos, sí, dos energías, por favor. Uno, dos energías. Algunos más que otros. Ah, pero te vas a poner a la lucha, ¿eh? Te vas a, te vas a enfrentar con algo. Es como una preparación a un nuevo episodio de tu vida, de tu alma, de tu espíritu, ¿no? Es como una preparación que estuviste haciendo, y todavía estás en ese proceso, de buscar una nueva forma de actuar, ¿sí? Es como que, es como que estás recibiendo, ya te dije, estás recibiendo como señales del universo. Una más, por favor. Y no me salió, y no me salió la última. La estoy esperando con ansias, porque quiero saber por qué es que vas a luchar, y quiero saber por qué mi ser divino está luchar. ¡Ay, ser divino! ¡Por el éxito! ¡Guau, ser divino! ¡Bravo, bravo, bravo para ti, sí! Mira por dónde quieres caminar. Quieres caminar sobre la gloria. Sí, aquí hay una persona que está realmente festejando consigo mismo, consigo mismo, festejando una gran paz interior, en principio, porque eso es el principal éxito. El éxito es poder mirarte a ti mismo, o acostarte en la noche y estar en completa paz. Ese es el mayor éxito, porque es invaluable. Si no hay dinero que lo pague. Hay mucha gente que es muy millonaria, pero la conciencia le pesa. Acá tú vas a buscar esa libertad de conciencia, como una expansión de conciencia, en donde todo después te va a resbalar. ¿Sí? Es como, eso es en principio. Por eso es que estás haciendo ese proceso tan importante, previo, ¿sí? De esa búsqueda que te conecte con lo que tú quieres conectarte. ¿Sí? Es como, es como que te levantas. ¿Sí? Te quiero mostrar, porque esta carta es muy simbólica, aquí estuviste tú tirado en el piso, como ya en el fandom, ¿no? Como que ya sin fuerza, luego comienzas a adquirir un poquito de sangre vital, de energía vital y posteriormente llegas a tener alas con un despertar muy intenso. Esto estoy hablando de tu alma, ser divino de tu alma, de tu espíritu, de tus ganas, de tu conciencia. Tú vas muy bien, vas por un camino de conexión y también de autocompasión, ¿sí? De autocompasión y de perdonarte a ti mismo y de buscar todos aquellos caminos que a ti te traigan felicidad. En principio, como te dije, de conciencia y luego probablemente cada uno de ustedes está buscando un camino. Porque es así, miren, yo les explico algo muy importante que quizá mucha gente no lo entiende. Primero, para que tú tengas prosperidad en tu vida física, material, primero tú tienes que tener prosperidad interna. Desde la prosperidad interna, que es lo que te estoy hablando, si el éxito de la paz, de no tener que luchar contra tu propia conciencia, tú comienzas a vibrar en una frecuencia de prosperidad. Y cuando comienzas a vibrar en una frecuencia de prosperidad es cuando la prosperidad material se llega. No llega antes. Por eso que hay gente que dice, ¿por qué esta persona tiene tanta suerte y yo no? Por la frecuencia, por la energía de la vibración. Justamente por eso. Por eso estoy muy contenta porque en el momento en que tú encuentres esa vibración y que estés en calma contigo mismo, lo demás llega por añadidura. Lo dice la palabra de Dios en la Biblia. Así todo viene por añadidura. Simplemente acá yo hablo de frecuencias y otras personas hablan de fe, pero viene a ser casi que lo mismo. Bueno, vamos a sacar estas dos cartas que salieron acá. Una, el haz de copas. Miren qué bonito este tarot de las musas. El haz de copas, me encanta. El mar, Sardivino, soy pisis, pisis. El haz de emociones, el haz de copas y el dos de espadas. Madre mía, Sardivino, aquí hay como una ambivalencia en tus emociones. Hay un amor que te está volviendo loco, loca. Un amor o hay alguien que tú quieres mucho, un haz de copas. Y dos de espadas. Hay alguien, si eres soltero o soltera, es un amor nuevo que llega, es un sentimiento renovado. Es un sentimiento renovado, no. Es un sentimiento nuevo, pero que te va a poner la cabeza de patas arriba, literal, ¿sí? Si tú tienes pareja, tienes conexión. A ver, déjame ver. Clarifícame, por favor, eso. Clarifícame el haz de copas. El haz de copas es una energía de puro amor, ¿sí? De puro sentimiento, de esas emociones. Yo estoy hablando acá ya de vínculos, ¿sí? Depende el vínculo. Depende el vínculo. El nueve... El nueve de bastos. El nueve de bastos es como que este haz de copas o esta persona que aparece aquí en tu lectura hoy es como que... A ver, déjame... Dos de copas. No, dos de bastos. Es como que no me queda claro por qué te estás... Esta persona como que está a la defensiva, ¿sí? Es como que está... Como a la espera. Hay una duda. Te digo lo que veo. Hay un amor, hay una duda y hay una espera. Bien, voy a pedir dos de espada. Clarifícame la duda. Las fuerzas, ser divino. Mira qué belleza este tarot. Estás en la duda. Claro, tú vienes con un proceso de instropección bastante importante, ¿no? Entonces, probablemente, lo que esté sucediendo aquí es que estás como muy sumergido o sumergido o has estado en ti mismo, ¿sí? Buscando justamente lo que te vengo diciendo tu propio camino, tu propio propósito. Para muchos de ustedes. Y tu fuerza radica en no salir de esa frecuencia. Entonces, resulta que hay alguien que aparece aquí y tú estás como cuidando tu energía. Como... A ver, ser divino, como... Sí, cuidando tu energía. A ver. Cuidando tu energía. Ojo con el orgullo, ser divino. Ojo con confundir confundir la justicia. Ojo con confundir el cuidado propio con el orgullo. Es muy finita la línea, ¿sí? Viene la justicia con la fuerza. Opa, no había visto esta carta. Diez de oros y la justicia. Muy bien. Aquí sí, no me queda duda. Tengo tres arcanos mayores. No, dos arcanos mayores. La fuerza, la justicia, la fuerza de la justicia. Y quiero mostrarte este gran árbol lleno de rosas que le gusta tanto a Clara del Oriente y un vínculo y un vínculo de muchas personas. Aquí hay una circunstancia que sí, que tú has estado... Es como que el universo te está probando, sí, ser divino. Es como que la justicia o el karma o el dharma se te da vuelta, se te viene dando vuelta. Entonces, como que de repente, es como te dije yo, es como que de repente las cosas se te van a dar de forma natural. con la justicia y el diez de oros es una energía y la fuerza, ¿no? La fuerza es una energía potente de mucha materialización de todo aquello que tú has estado visualizando. En cuanto al amor, te digo que hay una persona que viene a tu vida o llega a tu vida porque es el momento. Porque justamente es el momento. Si estás soltero o soltera es como que llega el momento para que esa tosa energía se unan, ¿sí? Por justicia y por... Es algo que tú has estado como observando hacia adelante. Si se trata de lo laboral, bueno, es el mejor momento si estás tratando de emprender un negocio o cambiar de... Sí, porque tengo el haz de copa, ¿sí? O cambiar un vínculo laboral. Déjame decirte que con la fuerza, la justicia y el diez de oros. El diez de oros es una carta de abundancia dinero, ¿sí? Money, dólares, euros. El diez de oros es aquello que te llega sin mucho esfuerzo. Mira lo que te estoy diciendo. El diez de oros es aquello que te llega por justicia divina y por voluntad de esfuerzo. pero sin esa cantidad de esfuerzo, ¿cómo te explico? Es por justicia, es por merecimiento. Entonces, es todo parte de aquella sensación que te dije yo de la frecuencia. Si tú estás confiado, confiada y seguro de que tú ya lo tienes, de que tú lo mereces, de que tú ya estás en un punto de tu vida que tienes derecho a estar o enamorado en esa gran apocalipsis de hormonas que es muy bonito vivirle, el enamoramiento, que tú tienes ese derecho de estar enamorado o tienes el derecho de ser feliz. Sí, señor, el sol, ¿sí? Es como que tú ya estás en conciencia de eso. Y cuando uno toma conciencia de eso, las cosas, como te dije, se presentan espontáneamente. Voy a preguntar ahora qué siente tu persona especial, ese vínculo o esa relación o ese casi algo o lo que sea que estás pensando en este momento. Vamos a ver si el tarot te da algunos secretos, si te revela algunos secretos porque para eso también está el tarot. Ahora, sentimientos de la persona de interés. ¡Uy! Este sentimiento está... El 6 6 de inspiración. Esta persona está lo que siente el 6 de inspiración. Madre mía, ser divino. Es el 6 de bastos. Esta persona... Dos 6 de bastos. Esta persona tiene... Ay, por favor, ser divino, qué bonito este sentimiento. Esta persona en este momento está decidido, decidida a emprender un camino contigo así, firme, más firme que nunca. Está completamente decidido, decidida a tener un camino contigo porque la carta del 6 de bastos es una carta que habla del reconocer al otro, ¿sí? Y el mago. Sí, señores, la magia del amor. Acá hay dos cartas. El mago y el ahorcado. Te están saliendo casi las mismas cartas que te salieron a ti. El ahorcado, el mago. Esta persona lo que tiene es que se cansó literalmente de que haya estado algo parado, de no tomar actitudes y es como que de repente también es un... Puede ser una persona muy espiritual también, ¿sí? Una persona que también despertó. Es como que llegó el momento de su despertar y está como también vibrando en tu misma energía. Tú tienes un 6 de bastos y este también tiene una persona con un 6 de bastos. Tienes un colgado y él también tiene un colgado. Está otra persona. Entonces, están en la misma energía y cuando se encuentran en la misma energía, en la misma frecuencia es cuando se da el vínculo real y con la magia de cómo es arriba es abajo, ¿sí? Como se es en el mundo espiritual o en la quinta dimensión o en los mundos de los sueños, por decirlo de alguna manera, es cuando se materializa en el plano terrenal. Madre mía. Sí, sí, el giro del destino, ser divino. Aquí llega la rueda de la fortuna llega a punto de solucionar cualquier tema que hayan tenido ustedes. Si estás solo o sola, déjame decirte que vas a encontrar a alguien. Yo ya creo que ya te lo dije por el haz de copas, ¿verdad? También te dije que ojo con el orgullo o el ego tuyo porque te veo como... ¿Te acuerdas que te salió el signo de Leo ahí? La fuerza y generalmente unido con el dos de espadas es una energía de mucho orgullo, de mucho ego. Así que ten cuidado con eso para no... Porque como te dije, es una línea muy delgada, ser divino. cuatro de bastos. Madre santa, aquí va a haber un compromiso, cuatro de inspiración, va a haber un compromiso contigo con esta persona que estás pensando. Esta persona no sé si regresa o se encuentra o qué, pero esta persona viene con un cuatro de bastos, con un seis de bastos, o sea, que viene con mucha actitud. Viene con una actitud de conquista con una actitud una actitud de sacerdotisa. Me encanta, lo disfruto. Una actitud de decir no, basta, basta, basta. Aquí vamos a empezar a disfrutar de la vida, la luna. Una persona que bastante, ¿cómo te explico? Bastante que antes o probablemente siga siendo, pero es bastante como mágico, mágica o mágica. O le gusta mucho lo esotérico o emocionalmente es una persona muy sensible, sí, cáncer, piscis, escorpio. Qué bonito. Sea lo que sea, estas energías que esta persona te trae, es como que van a festejar la vida en pareja o en conjunción. Si no te resuena en temas románticos, te acuerdas del 10 de Oroz. Esta es una persona que viene a trabajar contigo en algún negocio, en algún emprendimiento que vienen con la misma energía de buscar el éxito y el reconocimiento. Es como una unión que se da, que están como en la energía de decir algo así como basta de estar estancados, basta de estar en la espera, hagamos algo y emprendamos algo porque los bastos habla de movimiento, ¿sí? Habla de decisiones y actitudes diferentes a las que venían teniendo. Son actitudes completamente cancelables. Anteriormente las cancelan y comienzan con una actitud muy bonita. Quiero preguntar con el de Norman porque me gusta mucho estas cartas de las dos cartas del éxito. Clarifícame, por favor, las dos cartas del chai de bastos. Son energías muy complementarias, casi que iguales, diría yo. si no resuena con tu pareja romántica, es alguien de tu entorno con la que te llevas muy bien y sí, ahí está la persona. La torre, en este caso, no se trata de un malestar, es una persona, opa, es una persona que puede ser que la conozcas de alguna institución o a ver, clarifícame la torre. Esta persona viene con unas flores en las manos como para hacer un antes y un después. Ya me había salido esto y yo no le di importancia. Los peces y las viene como también en lo económico, viene también como para romper ese karma de malas rachas en lo económico. Esta persona, si no te resuena en lo económico, como te dije, es una persona que viene a traerte buenas noticias porque la torre en el de Norman habla de instituciones, es una persona de alguna institución legal, lo que sea, empresarial, que te trae una noticia para romper las malas rachas, las, las, ¿cómo te explico? Las, las, las montañas y los peces habla de dinero. Entonces, como rompe, rompe la mala racha, esta persona rompe los malos tiempos en lo que tiene que ver con lo económico. Por eso es que yo sentía tanta la energía del éxito, sea lo que sea que tú vayas a recibir ese mensaje o ese mensaje de negocios o de estudios o lo que tú estás esperando, ¿sí? Ese mensaje viene cargado de reconocimiento, viene como, como conectado muy fuertemente con, con el ahora, ¿sí? Es con una decisión que se te termina, es como que afrontas la vida, ¿te acuerdas cuando tu primera carta que tenías como un niñito, como un niño que estaba observando para afuera pero como que no se animaba a dar el paso? Bueno, ahora, a partir de este momento, tú ya vas a estar en capacidad de poder dar ese paso, de abrir ese portón y de enfrentarte con tus propios anhelos, ¿sí? 9, 10, 4 de copas. Esa espera que tú estás esperando, acá hay una persona que espera y espera como que se le dé el momento justo para algo, esa espera, aquí es la carta que te estaba hablando del niño que está esperando, que es como que quiere salir pero ya que, esa espera en el negocio o en el dinero, o en una herencia o en algo que te paguen, hay alguien que te debe algo, esa espera, vamos a ver cuánto que va a pasar, esa espera, sí, va a tardar un poquito, es como que vas a tener que luchar un poquito más por esa cuestión porque sale el colgado, sí, esa espera va a tardar un poquito, vas a tener que ponerlo un poquito de movimiento, esa, lo que te llega en lo económico viene por justicia divina, te va a llegar, te llega la fuerza, ahí tienes la capacidad más que suficiente para soportar la espera, vamos a ver cómo es la lucha, la lucha te va a cansar un poquito, yo no te miento, esa lucha te va a cansar y entras como, pero mira el éxito, ahí llega, ahí llega, te va a cansar un poquito por la larga espera, sí, si es un amor, es una persona que viene con buenas intenciones, pero siempre te veo a ti como en la duda, sí, siempre te veo a ti como en la duda, esta persona es mágica, esa persona, nuevamente el éxito contigo y el cuatro, esta persona viene como dije antes a traerte un reconocimiento, si es tu jefa o tu jefa, jefe, esta persona viene como a, a darte un gran reconocimiento laboral o un cargo superior o algo así, o vas a cambiar literalmente, vas a cambiar de trabajo, se arreglino, porque con el haz de copas ahí es como que tú estás en una actitud de buscar lo que realmente quieres hacer desde el amor, desde la conciencia elevada, por decirlo de una manera, así es como no quieres trabajar más en algo que no te sume, eso es la actitud que lo estoy viendo. Muy bien, Sardivino, vamos a buscar ahora, nos vamos a calmar un poquito más, vamos a trabajar con mensajes del más allá y ustedes saben que esta es digamos la prioridad de este canal, no lo hago en todos los videos porque sería muy agotante, para mí es muy agotante cuando canalizo las voces del más allá y hace tiempo que no lo hago, lo hice muchos años, por más de 10 años trabajé en esto, en Mesa Espírita Blanca, si ustedes tienen alguna persona que tiene dones o que no saben dónde centrarse con las cosas que escuchan, ven o sienten, busquen Centros Espíritas en cualquier lado del mundo, en sus ciudades o si no busquen online que hay muchos cursos de la Doctrina Espírita de Allan Kardec que es el primer paso para que ustedes entiendan en el libro de los Medium que entiendan qué es lo que está pasando con ustedes porque los médicos aunque muchos ya están más evolucionados no te van a dar la respuesta a lo que tú estás sintiendo porque sientes en el cuerpo físico somatizas pero no tiene nada que ver con lo material, con la materia, con el cuerpo, tiene que ver con el espíritu y no me sale así que bueno me voy a concentrar mejor y voy a dejar de hablar con ustedes ¿sí? bien mensaje de más allá por favor una más gracias me sale mucho esto esta carta me sale mucho me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo esta sensación déjame contarte ser divino que esta sensación cuando la persona desencarna que he hablado con muchos creo que he hablado más con espíritu que con seres encarnados con seres vivos esta reacción de arrepentimiento de no haber hecho más por su familia y sus hijos o sus esposas o sus amigos o sus padres es muy es en el 99 99.99 de los casos porque es una de las razones por las que estos espíritus regresan a tener vínculo o tener mensajes porque saben que están ¿se acuerdan de lo que hablamos en el principio del video de la conciencia en paz? bueno cuando no están en conciencia en paz es cuando creen que tienen que avisar que están bien y que están arrepentidos por su actuar aquí sí hay una persona que dice así me he convertido en uno de tus guías eso significa que esta persona desencarnada que está en el más allá que ya trascendió ya hizo su proceso de expansión ya no está en el arrepentimiento pero el arrepentimiento fue como el vínculo o la motivación para tomar nuevas decisiones yo quiero decirles algo cuando la persona física desencarna lo único que sucede es un cambio de dimensión de trascendencia lo único que sucede es que el cuerpo que es como una ropa como un vestido ya no va a estar pero la energía siempre está la energía siempre continúa después se encarna en otro cuerpo o sencillamente se queda en el mundo espiritual siendo guía pero para ser guía es lo que quiero decir y a veces hablo de más para ser un guía espiritual tiene que haber sido muy iluminado tiene que haber evolucionado mucho sino guía espiritual no está no está o sea como que no es como que está bautizado vamos a hablar así como en términos humanos para ser guía espiritual para ser guía espiritual tú tienes que ser como bautizado entre comillas en el mundo espiritual como capacitado para hacerlo entonces si es un alma muy evolucionada y te está diciendo no te preocupes ser divino que estoy a tu lado y estoy ayudándote somos almas gemelas te dice si por alguna razón ustedes dos han estado muy muy pero muy unidos necesito un tarot ok me dice Lenormand clarifícame eso de almas gemelas por favor la cruz y la fidelidad a pesar de que estén en el otro lado estén en dimensiones opuestas esta persona sigue siendo fiel a ti extremadamente fiel a ti por eso se habrá convertido en tu guía así y te va a abrir en los caminos o sea este espíritu evolucionado va a caminar delante de ti si te va a dar estabilidad si este espíritu viene a traerte estabilidad en el mundo material bien partamos a esta carta que es lo que se arrepiente ah miramos los latigazos se arrepiente de las malas decisiones de las malas palabras de las palabras hirientes se arrepiente de todo aquello que fue repetitivo que no lo entendió en su momento el latigazo habla de dolor si se arrepiente de haberte proporcionado dolor se arrepiente de haberte desgastado la vida y quizá haber sido un obstáculo en tu vida la rata y los obstáculos esta persona está extremadamente arrepentida por algo que te hizo o omitió hacerlo si porque a veces no es que lo hizo porque la omisión de hacer algo también es un arrepentimiento es como una persona que se dio cuenta cuando trasciende que fue bastante dura contigo bastante duro contigo bastante exigente contigo como que te desgastó la cabeza la mente y el cuerpo esta persona trascendió ya clarifícame como es que es guía trascendió de forma muy mágica trabajando en su conciencia expandiendo su conciencia trabajando en su ser divino como les digo siempre y esta persona hoy por hoy está siendo guía de tu vida si te está abriendo caminos me dice exacto te abre caminos mira ahí el avión es el barco es todo aquello que corre es como la energía del carro número 3 presente está abriendo tus caminos ser divino esto es bellísimo ok dame una más me dicen que me quieren dar una energía más pero no sé por qué ok dicen que esta persona te dice que tengas tranquilidad que vas a tener suerte en el amor o en una relación de tu entorno es suerte en encontrar pareja así que esta es una comunicación en el dos una comunicación muy particular de alguien que quedó solo o sola y me dice haz tu vida vas a tener suerte con alguien vive la vida en pareja dos veinte vive la vida es lo que te está enviando esta persona vive tu vida no vivas con una cruz encima yo estoy bien está muy bien esta persona está muy bien ese espíritu está muy elevado tiene tanta elevación espiritual que está hablando de amor de amor carnal y es muy bonito muy bonito una más por favor me encantó esta forma de vincular el tarot se me cayó y la voy a levantar porque impresionante lo estoy diciendo lo estoy diciendo y aquí se vuelve a manifestar el corazón y una persona este mensaje es para bien nuevamente el dos si número doce vuelve a comunicarte que vivas una vida en pareja que vivas el amor aquí ya está el hombre y la mujer o sea está la pareja no puedo decir otra cosa que las almas gemelas somos muchas no quiere decir que somos una alma gemela hay varias almas gemelas que vienen a trascender juntas entonces el mensaje que está dando es vive tu amor si no tiene nada que ver con pareja tiene que ver con con algo que te está diciendo disfruta la vida en pareja en el amor disfruta el amor vas a tener suerte y te pide perdón por haber sido muchas veces un obstáculo en tu vida y que te haya desgastado bastante ahora sí namasté